que dice leonel fernández el presidente aspirante a la presidencia por el partido fuerza del pueblo leonel fernández y presidente de ese partido dice que la encuestadora galo sin el grupo corripio no tiene credibilidad oigan ustedes dónde va esto ya leonel fernández dice que la encuestadora galo sin el grupo corripio no tiene credibilidad oigan ustedes vamos a escuchar qué fue lo que dijo leonel por qué no la publicó el periodo dijo hoy porque en realidad yo creo que le dio poco yo creo que los números están invertidos no eran 48 84 que de verdad yo creo que estarían ellos más contentos si los números fueran al revés porque es una encuesta que tiene como un sabor a tequila el galo con sabor a tequila así que en realidad lo que está ocurriendo es lo siguiente la encuesta es encuesta cuando hace el estudio hace el examen de qué piensa la sociedad dominicana sobre lo que está ocurriendo la gente entiende que el problema económico sigue siendo el problema fundamental la mayoría de los dominicanos entienden que la situación económica está mal o muy mal que el problema del alto costo de la vida sigue siendo el problema fundamental como lo señaló el compañero silvio el desempleo sigue siendo un problema gravísimo y que la inseguridad ciudadana sigue siendo también otro de los graves problemas que afecta la sociedad dominicana luego si la mayoría considera que el costo de la vida es un tema central el desempleo es un tema central y que la inseguridad ciudadana sigue agobiando a los dominicanos entonces no es posible que genere unos resultados positivos entonces lo que dice leonel fernández no era 48 tenía que darle 84 para que estuvieran más contentos la encuestadora galo dice leonel fernández sin el grupo corripio no tiene credibilidad eso dijo leonel fernández y lo mismo que yo le estoy citando de los números porque que hay una unas variantes ahí peligrosa todo lo que nosotros hemos citado pilares soporte de 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 un gobierno que el gobierno del partido revolucionario moderno no ha logrado pues resolver eso el costo de la vida la la corrupción en su gobierno que lo lo da a conocer la galo con un 71 por ciento la habla de la de la inseguridad que vive la república dominicana de los evital también pero tiene un 49 entonces hay lo que le decía el mello hace unos segundos que el presidente o el ceo como le quiera usted llamar de rcc media don antonio espayat aparece en una foto con la vicepresidenta de la república y el palacio nacional medio que cosa vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir tenemos que seguir vamos a 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 seguir vamos a